Buenos días, como unos van y vienen y otros vienen y van, siempre es bueno recordar. Fijaros ahí, la madre es moña y en este caso, esos tres calmitos que hay ahí, que se les ve perfectamente la calva, pues esos tres van a ser moñas. He tenido tres moñas y encabezalizas. Fijaros bien la garganta, en el fondo rojo de la garganta, eso transmite pura salud, debido a la transmisión de los ejemplares, de los progenitores, que están limpios en ácaro de tráqueas, pulmonarmente, y por fuera en pluma, piel y patas. Pues ya sabéis, si la hembra es moña o el macho, al nacer lo que tiene así calvitos, van a ser moñas. Un saludo. Vamos a ponerse los. ¡Suscríbete! 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 Gracias.